Nuestro segundo luchador Bruno de esta tarde Él no le tiene miedo a nada ni a nadie Directamente le voy a practicar para ustedes en el Factor X Así es niños, tengan cuidado Porque ahí vienen los malditos del Rey, los consagrados Traeros lentamente del Consejo Mundial de Lucha Libre Él lleva historia, él lleva tradición Con ustedes la MAGIA Acompañado por su dupla Él es inmortal, no le tiene miedo a nada ni a nadie Él es... ¡Chapical! ¡Fantasto! ¡Fantasto! Tenemos un encuentro de rudos y técnicos En esquina técnica tenemos a... ¡Paraónico! ¡Fantasto! ¡Acompañado de... ¡Papital X! Esquina ruda, hacia la campaña Directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre Él es... ¡Las Bafias! ¡Fantasto! ¡Acompañado de... ¡Capital! ¡Fantasto! Y así iniciamos Primera, primera play ¡Fantasto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 como dije que cosa a ver no se que pucho no se que creen no se que se escuche el mapa estamos llenas arriba de la vaca estamos llenas de pucho aquí no es la vaca es la vaca y arriba y los rumos fuera vamos a llegar a la santo ¿a qué? yo sé que aquí se te dificulta la pronuncia porque todo un día a la escuela fuiste pero aquí ¿cómo se llama? en suena ¿cómo se llama? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguida, segunda caja ¡Gracias! 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 ¡Nostruo! ¡Gracias! ¡Nostruo! ¡Gracias! 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 ¡Tercera, tercera y última caída! ¡Gracias! 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 ¡T factory, cierra! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Dolo de Cunduroso! ¡Aquí! ¡Ganaron los sépticos! ¡Con ayuda del César! ¡Ganen los pies, Drogl! ¡Sí! ¡Porque es un trampa! ¡Es un trampa! ¡Es un trampa! ¡Esto es piso! ¡Tú nos pisaste el reflejo! ¡Tú eres la utilidad, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Cuáles patas! ¡No! ¡Esto no se va a ver! ¡Vamos allá! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Y así es! ¡Con el triunfo de hermano técnico, ¡Suscríbete al canal!